Vamos a continuar en esta ronda de comentarios, son las 8.13 14, pero denme a mí también, que hoy coño no ha hablado Mira, no, no te conviene, es al revés, es al revés Si tú dices que son ahí 14 y te corto el 22, tú te comiste un minuto Si tú lo calculas te está quitando un minuto tú Claro No sé Es el momento de presentar la participación de nuestra compañera Que no es un robot, siente Es sentipensando Gracias Susana, gotró de Wint Y más buena moza que sea judío Es verdad Señores, miren, buenos días a todas las personas que nos escuchan La gerencia de este espacio Yo, de Sofía solo voy a decir lo siguiente Nosotros conocemos desde cuando estaba preparado este foro Un gran esfuerzo de Yarima Sosa No es cualquier cosa, inteligencia artificial Es una herramienta Es un adelanto del conocimiento y de la ciencia del ser humano Que sirve para muchísimas cosas Para la salud, para la toma de decisiones Para el cálculo de estadístico Para la planificación y todo lo demás Y sé que esta robot que ha sido creada por Jim Lin Y David Hudson Era una oportunidad de un foro académico De presentar cosas novedosas Que realmente son importantes en la economía Y la planificación de la planificación de los pueblos Ahora, yo también digo Que cuando la academia Está muy cerca de la política Ese interregno es minado Y realmente debieron de calcular La presencia, la interacción Del presidente Leónel Fernández En campaña Un presidente en campaña Y hacer una pregunta programada Porque todo lo que hizo la robot Era programado No haber pensado No haber revisado La posible contesta que ella iba a hacer Me parece que sí Que hubo una confusión en la traducción Que fue muy mal aprovechado Y digo mal aprovechado Bien para el PRM Pero muy mal Porque es una manipulación Muy fea y muy grosera Pero también el mismo partido De la fuerza del pueblo Hizo lo propio Editando y presentando Y están ahí Están ahí las dos cosas Que la presencia de Sofio en el país Pues por diligencia de Yarima Sosa Si ella es que organizó ese foro Ella es una excelente Decir que exacto Que es una asistente especial Del presidente Fernández Por muchísimos años Bueno no diría eso Yo diría que ella es una directora Por muchísimos años De la fundación global Más que una asistente De De Leónel Fernández Pero hay que decir Que esa mezcla Esas situaciones En campaña Traen estos lodos Pero a mí me ocupa otra cosa Sofía Ya hizo su asunto Y el foro trataba Precisamente De algo más Que se está planteando En el mundo Y es hasta donde Desarrollar La inteligencia artificial Controlada Para evitar Que las innovaciones Puedan ir por encima El cálculo Algo rítmico Que puedan ser Incontrolables Eso se trataba El foro De ver El análisis De si la inteligencia Es útil o no útil Cuáles son los riesgos Hay que decir Que ese es un tema Grueso No Uno Asumirlo así Y decir que no Ni que sí Y hay que decir Que la robótica Es la que ha logrado Las intervenciones En el cuerpo humano Más precisas O sea que no es Que esta muñeca Ni nada de eso Pero a mí no me ocupa eso Allá la fuerza del pueblo Y lo demás Yo no estoy en política Yo lo que sí me preocupa Son las muertes El aumento Y la manipulación De los índices De tasa de mortalidad En neonatos Que está haciendo Esta administración Y es Y precisamente La Están señalando A la directora De El San Lorenzo De los Minas En una investigación Pero que digo yo Por las reacciones Que está siendo Muy mal Manejado Por el Servicio Nacional De Salud Porque No le parece Importar La investigación Que se mostró Lo que le molestó A ellos Fue la reacción En las redes sociales Sobre todo De la señora Yasmín Y de una servidora Inmediatamente Salieron a responder Con una Con dos mensajitos Tan sencillos Tan banales Que da vergüenza Es como que Lo único que hubiese Es deseo De defenderse De las De las reacciones Mediáticas Que se Que fue lo que se presentó En el programa De investigación Y que se ha estado Presentando En otros medios Y es que allí Se están Manipulando No Se están cambiando Las estadísticas Que se están muriendo Niños A un nivel De que debiera ser Un escándalo Internacional 34 muertes En un mes De 28 días Eso es un aumento Inusitado Del índice La tasa De mortalidad De neonato Que son Por cada mil Nacidos vivos Cuantos niños Se mantienen vivos Por los primeros 28 días Del año Y esos niños Han muerto Inmediatamente Y han dicho Los médicos Que ha sido Primero por infecciones Por un brote Infeccioso Que si conoce Salud pública Que se detectó En el área De los nacidos Y en el área De las incubadoras De los niños Por descuido Por mal funcionamiento De las incubadoras Por mal tratamiento Y manejo De los niños Sin embargo Eso contrasta Con la información Que fue Colgada Como una gran noticia El 28 de noviembre Del 2022 Y que todavía Está en el portal De presidencia Donde el director Del servicio Nacional de salud Anunciaba Una reducción De un 46% De la mortalidad Materna Oiga bien Oiga bien Eso delante Del UNICEF Que es uno De los Promotores De la reducción De los índices De mortalidad De la inmortalidad Infantil Y materno Infantil En un programa Que tiene ya Varios años Donde se ha metido Que se yo Cuantos fondos Para que el país Pueda superar eso Allí Muy orondo Muy orgulloso Él anuncia El doctor Mario Lama Una reducción De un 46% Y anuncia Cada vez que yo Escucho De que Cero Si yo Que Eso a mi Me sale Reducción De la mortalidad Materna Y neonatal El programa Cero Tolerancia A la mortalidad Materno Y neonatal Cada vez que yo Oigo un plan De tolerancia Cero Señores Es como Resulta que Generalmente Nunca Van A conseguir Esos mismos Resultados Estaba anunciando Allí En esa Actividad Y Presentando 18 unidades De mamá Canguro 11 habilitadas En esta gestión 14 de Retinoplastia Retinopatía Que es una La retinopatía Del prematuro Es una De las De los primeros Vamos a decir Rasgo De la falta De madurez De la retina Para tratar Esa Esa Condición También La disminución Auditiva 60% Del déficit De unidades De los niños Que nacen Con esta Disminución Unidades De hipotermia También Que es La hipofia La hiposia Y la asfixia Perinatal Todas 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 Estas Cosas Muy Complejas Y muy Técnicas Que van Más allá De disminuir Los índices De mortalidad De los Neonatos Que es Tratar Las condiciones Propias De los Neonatos Que le pueden Dejar O una Secuencia O le pueden Afectar A su vida Esa Ese Ese Más Ese Ir un paso Hacia allá Era lo que Estaba anunciando El director Del servicio Nacional De salud No la Cardiopatía No Las Condiciones Orgánicas De inmadurez Que producen La muerte Inmediata De este Neonatos Y miren Lo que Sale Lo que Sale En esa Investigación Que la Directora De ese Centro No solamente Obliga La manipulación De la Estadística Al cambio De los Récords Médicos Para bajar La edad Estacional A los Neonatos Porque se Considera Que no Cuenta Para fines De estadístico Los niños Que han Nacido Con 26 Semanas Aunque tengan 28 Se le ponga 26 semanas Eso es falsedad En escritura Pública Oye El hecho De que mueran Por negligencia Por falta De atención O sea Ahí hay tantos Tipos penales Asociados Para que eso Pase Como nada Para que hoy No estemos Hablando De eso Los niños Más Pobres Porque son Eso Los que Nacen Cada día Menos Dominicanos Pobres Utilizan Los servicios De la República Porque han sido Se lo han tenido Que dejar A los Haitianos Y tienen Que hacer Un sobre Esfuerzo Y nacer En Cliniquita Porque el Servicio Aparte De que no Está dando Resultados Está copado Por los Haitianos Y lo que Nosotros Tenemos Son dos Mensajes Señores Búsquenlo Esos dos Mensajes Que dan Vergüencia Que son Rumores Dice el Servicio Nacional De Salud Y eso No ocupa La atención Y estamos Hablando Mierda De partido Político De encuesta Y de todo Este país Está loco Señores Lo esencial No importa El liderazgo Político Ten cualquier Cosa Y las Instituciones Sociales Y el Servicio Médico También En Politiquería Y se No están Muriendo Los niños Eso es Una Vagabundería Del Servicio Nacional De Salud Esos Dos Twitters Y los Vos Que salieron Y Atáquenme A mí Me Importa Esa Vaina Llévate Locundo Pues Más V guild Más V производ Más V Más Lás V D Gracias por ver el video.